¡Gracias! 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 Tú te ves bonita Tú sí te ves fina Pero tu amiga Ella esebe divina En esos jeans que avalen más curvas que un macerati La chica es cláxica y le tomo fotos a los paparazzi A quien le gusta la presión, la presión En la recorregando esa presión, la presión Diga cómo se le cae la barba con esos males Tus amigas tan feas, pero tú te recuerdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!